Cha-cha-cha, de la secretaria Cha-cha-cha, de la secretaria Cha-cha-cha, cha-cha-cha, corre-ca-cha Solicito secretaria competente Su experiencia y buena presentación Requisito que se ajo de mi guarida Y con carta de recomendación Cha-cha-cha De la secretaria Cha-cha-cha, que la sapimeca no me ha fatto Cha-cha-cha, de la secretaria Cha-cha-cha, cha-cha-cha, corre-ca-cha Cha-cha-cha, de la secretaria Cha-cha-cha, de la secretaria Cha-cha-cha, de la secretaria Cha-cha-cha, de la sapimeca no me ha fatto Cha, 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 de la secretaria Cha, 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 con el cancha Bele, 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 bele Qué lindas son, qué lindas Qué bien se ven, qué bien se ven La secretaria, qué fama Bailando el cancha Bele, 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 bele Qué lindas son, qué lindas Qué bien se ven, qué bien se ven La secretaria, qué fama Bailando el cancha